Panorama desolador aquí en Lidero Marcoleta. Ni siquiera visto en las peores películas de terror, ni las películas de The Walking Dead. Bodega Par vacía, todo electro vacío sobre los muebles. En vestuario, nada, nada, nada. Nada, destrozos, gratis, porque hay cosas que ni se llevaron y solamente se dedicaron a romper. Nos va a costar reconstruir esto, pero hemos reconstruido el país entero, por lo que reconstruir un local no nos va a costar nada. Ánimo equipo. Tenemos duras horas de trabajo por delante, pero lo vamos a lograr. Así luce nuestra sala Lidero Marcoleta. Se intentaron robar todas las cajas. No sé para qué, que no creo que les sirvan, pero ahí están. Todas destrozadas, me imagino buscando plata. Línea 6, cerramos combinación Línea 6 e informamos arriba del acceso y solo tenemos Línea 3 habilitada. Están cerrando por emergencia. Mira, y con fuego adentro ya, hueón, están prendiendo adentro el local. Ya no, está la zorra, no se puede salir de aquí del centro, estoy atrapado. Línea 6, cerramos, están cierrando el trito. Línea 6, cerramos ya, hueón, huón, huón, huón. Tocchio, tú, ya, hueón, huón. Tocchio! Te lo hice de la rueda. Línea 6, cerramos ya, hueón, huón, 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 huón. Mierda, loco, los van a matar, güey.